Con su permiso, señora Presidenta. En mi primer año como legislador, he participado en decisiones importantes para México, decisiones que estoy seguro mejorarán la salud, la seguridad y la educación. Resulta de suma importancia resaltar que en poblaciones como Tula, Valle del Mesquilla, Para mí lo más importante en el trabajo legislativo es conocer a fondo los problemas de la gente. Estoy seguro que trabajando hombro con hombro lograremos resolver todos los problemas. En Hidalgo solamente se tratan 31 litros de aguas negras por segundo. En cambio, en otros estados se tratan hasta 2.000 litros de aguas negras por segundo. Esta falta de tratamiento de aguas residuales afecta a la economía de los hidalguenses, principalmente en cuestiones de salud, y por consiguiente afecta a la economía, la industria y el turismo. Mi prioridad es conseguir el dinero necesario para las plantas de aguas negras, ya que esto mejorará la actividad agrícola, industrial y turística de Hidalgo. Me preocupan las condiciones laborales de los trabajadores en la sonda de Campeche y de los marinos mexicanos a bordo de los buques mercantes que cruzan nuestros mares. Estamos cerca de la firma de un convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con el fin de evitar los abusos en el mar, ya que recordemos que el 80% de nuestras exportaciones petroleras provienen del Fondo Marino. También he solicitado recursos extraordinarios a la Secretaría de Marina para la construcción de buques que vigilen nuestros mares. Para tener un México ganador es necesario que veamos más allá de los zonas. Los 11.000 kilómetros de costa nos muestran un mar lleno de riquezas, en donde la construcción naval juega un papel importante, ya que es una fuente multiplicadora de empleos. No solamente me siento comprometido, sino obligado a impulsar la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, en marzo participé en el foro Educar para la ciencia y la tecnología, en donde nuevamente se expuso la necesidad de invertir el 1% del PIB para el desarrollo científico de México. El calentamiento global es una realidad que nos afecta a todos. Por eso estoy trabajando en un proyecto integral para impulsar a los jóvenes científicos mexicanos que tengan propuestas para contrarrestar sus efectos. Es muy importante que los puestos de revisión carreteros cuenten con la tecnología de punta para que nuestro ejército pueda combatir al crimen organizado de una manera más eficaz y eficiente. El tiempo ha sido corto, sin embargo, estoy empeñado en trabajar cerca de ti. Creo en las soluciones de calidad y esas serán precisamente las que aporte con mi trabajo legítimo. Gracias por ver el video.